Miedo Es lo que debe tener el cielo Será invadido por amantes delirantes Por un beso Por metas y de mentes exiliados Miedo Es lo que debe tener la vida Será enfrentada Por los presos y los brujos solidarios Por razón ni más de niños enjuiciados Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el cielo Se caiga por nosotros Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el sol Se escape con la luna Abrazarás Abrazarás A demonios Hechos carne Por un sueño A los cuerpos Hechos Hechos polvos Sin justicia Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el sol Se escape con la luna Hasta que el sol Se escape con la luna Se escape con la luna Oh Deja El sol Se escape con la luna O Se escape con la luna Se escape con la luna El sol Se arregla Lo Se escape con la luna Abrazarás El sol La luna Gracias. Gracias.